Hay alteraciones del sistema nociceptivo, que es el sistema que se encarga de la regulación del dolor, pero también a la vez del sistema neuroendocrino y también del sistema autonómico. Entonces, de alguna manera, estas teorías, independientemente que tengan que ser demostradas a nivel molecular, son teorías que dan argumentos y que tienen una cierta coherencia, a mí al menos para mí, y que me sirven a aproximarme, a comprender lo que le ocurre al paciente. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que mis compañeros, en general, todo el mundo debe de entender, que el dolor es una experiencia sensorial y emocional y de sufrimiento que afecta a todas, todos los componentes del ser humano, cognitivos, sensitivos, emocionales y de conducta, cuando el dolor es crónico. ¿Qué quiere decir esto? Experiencia sensitiva, emocional y de sufrimiento, que afecta a toda la condición del ser humano. Esto quiere decir, ni más ni menos, que con nuestra mentalidad cartesiana de lo orgánico por un lado y de lo psicológico por otro, o lo de verdadero, o irreal o imaginario, no podemos afrontar a nadie, no solo pacientes con fibromialgia, no podemos ayudarles a nadie con esa mentalidad biomédica y no biopsicosocial. ¿Qué significa esto si consigo transmitirlo? Los médicos, cuando alguien nos viene con quejas de dolor, aunque sea dolor crónico, sea dolor por síndrome de fibromialgia, utilizamos las mismas habilidades y las mismas herramientas que en el dolor agudo. Fracaso. Y es fracaso rutinario que vamos a observar. Evidentemente, un médico tiene que tener, una vez que ya ha conocido, se ha aproximado y que ya entiende, tiene que tener un plan de actuación. Yo propongo un plan, claro, incardinado, ya y sí, cuando ya entendemos y comprendemos y sabemos de qué va esto, ya pueden ver todos los protocolos y todos los procesos, porque sí que nos vamos a aproximar y lo más importante para todo eso es saber, para mí, qué pacientes, porque evidentemente ustedes saben que son ustedes unas pacientes muy heterogéneas, lo veremos ahora en un minuto, qué pacientes puedo llevar yo tranquilamente desde atención primaria y qué pacientes, por las características de la propia paciente, tengo que derivar a otro servicio. Para mí es para lo que más me sirven los protocolos o los procesos, no para otras cuestiones. Pues, de alguna manera, un médico de atención primaria tiene que saber bien evaluar un dolor y hacer una mínima básica, tampoco es muy complicada, la historia del dolor, utilizar los criterios diagnósticos que ahora veremos, muy por encima, hacer un diagnóstico diferencial de que haya otras causas que son las que originan el dolor y hacer una serie de cuestiones como estas. Lo primero que yo planteo, todo paciente, que es un movimiento que existe en este momento, todo paciente que acude a la consulta, preguntar por el síntoma de dolor, independientemente que venga por otra razón. Como un quinto síntoma, signo vital, que debemos de preguntar a cualquier paciente que lo veamos en ausencias o en nuestra consulta. Aparte de pulso de respiración, temperatura, dolor. Si hemos detectado dolor, medirlo. Hacer una pequeña historia básica, que todo el mundo sabe hacerlo, desde cuándo le duele, dónde le duele, todo este tipo de cosas, y medir la intensidad del dolor. Hay muchas escalas para medir la intensidad del dolor, pero yo no sé si un paciente va a mejorar o no va a mejorar, o qué fármaco le tengo que poner, si no tengo una escala que me dé la intensidad del dolor. La más habitual es la escala analógica visual, que es lo que se llama la EVA. Tener una EVA recogida de intensidad del dolor. Y la bombilla encendida. Si nos han enseñado que es la fibromialgia, pues en el momento que un paciente manifieste dolor de la devolución con características de descriptores emocionales, ¿qué quiere decir esto? Miren, me duele tanto que es un dolor como Gansino, eso son descriptores emocionales. Es un dolor como irresistible, un dolor que no me deja vivir. En múltiples áreas, con hiperalgesia, y que además la has ido tratando y que te vuelve, y con mala respuesta, frecuente, muy frecuente, en los pacientes con fibromialgia. Intolerancia a efectos secundarios en los analgésicos habituales, y asociado con otras quejas múltiples, síndrome de intestino irritable, síndrome de intestino irritable, migraña, otro tipo de exhalos, que no se deben a otro patógeno de comino, y sospechar el floreo. Diagnóstico que hay un dolor de estar un paciente con síndrome de fibromialgia. Unos criterios que había en el año 1990, y que simplemente eran criterios exploratorios. Dentro de una historia de un paciente con una historia de dolor, tenía que palpar desde puntos, lo único que significan es que ese paciente tiene hiperalgesia, es hipersensible. El paciente con síndrome de fibromialgia, no tiene dientes. Y luego los criterios de 2010, de los mismos otros y compañía, que ya son criterios clínicos. Ya los reumatólogos dicen que también había que hacerlo de la explotación de los puntos. Yo reconozco aquí, y prácticamente los médicos de atención primaria, de medio, como el 9%, no sabemos explorar los puntos de hipersensión. Con lo cual, yo creo que estos criterios clínicos nos vienen a ayudar mucho. Los acompuestos mañana. El año son los criterios estos de intersealidad de dolor, de fatiga, de sedazo, de fatiga, cocción, suelos, y no voy a pararme más. Estos criterios, y cuando habrás hecho orientados, son médicos de atención primaria. Es el médico de atención primaria. Criterios para diagnosticar, criterios para seguir la evolución, y son crínicos que, a mí me parece, están ahora y se están haciendo trabajos para ver si son funcionales o no son funcionales. En ello estamos esperando resultados. Lógicamente, parece fácil, pero el médico siempre tiene alerta de que puede estar con otra patología. Puede tener un paciente otra patología, sobre todo de carácter osteoarticular, y tener también un sin medicina. Pero bueno, está bien, no hay pruebas para decir. Voy a decir un sin medicina. Si usted tiene un síndrome de fibromialgia, vamos a decir, a lo mejor tengo que hacer una cirugía, a ver si tiene usted un pinzadito, o algún tipo de otra cosa, que son generadores periféricos de dolor. Pero usted tiene ahora manifestaciones de un síndrome de fibromialgia. He de decir una cosa. Los pacientes con alteraciones articulares, crónicas, como el artístico reumatoide, ya lo he dicho, lo he comentado antes, también tienen cansancio o fatiga, y también probablemente por el dolor tienen alteraciones del sueño. Pero hay algo que caracteriza, o dicen que caracteriza, al paciente con síndrome de fibromialgia, es que su perfil psicológico, de percepción de la salud, es peor que ninguno. Y que además, son ustedes muy catastrofistas. Catastrofista quiere decir pensamientos y emociones muy negativas, muy poca falta de confianza, en general, y en ustedes mismas primero, y que eso influye, que aumenten los síndromes. Por eso, en el manejo terapéutico, en el tratamiento, aparte de lo que decía muy bien, y que no voy a hablar nada más, porque es que para mí es la base fundamental de todo, cómo se tiene que llevar un síndrome de fibromialgia. Y voy a hacer una puntilla. No comparto el logo que ha puesto la asociación de yo soy una enfermedad, sino yo, Marina, Ángela, tengo una enfermedad, pero no soy una enfermedad. Para mí es un mal paso y perdonar por la postilla. Yo tengo una enfermedad, no soy una enfermedad. ¿Y el gobierno se puede estar? Sé por dónde viene, ¿entendido? Sé por dónde viene eso, yo me lo imagino, pero yo no soy una enfermedad. Como decía muy bien el compañero, el tema este de... se trata, el tema, miren, si tengo un minuto de tiempo, todo profesional con una patología crónica, un diabético, profesional médico, profesional enfermera, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero perfectamente. Y sabe que el tratamiento tiene que ser individual y además sabe que tiene que trabajar en estilos de vida. Y sabe que los estresores ambientales que le vayan ocurriendo van a ser también muy determinantes en cómo lleve su diabetes o cómo lleve su hipertensión o cómo lleve su EPOC. Eso lo hacemos en la atención primaria. Mejor, peor, podríamos profundizar, pero lo saben perfectamente. Claro, el que vaya bien, vaya mal, lo tenemos con signos objetivos. Una glucemia controlada, una hemoglobina glucosílada controlada, son datos que te dicen estoy haciéndolo bien, mi paciente está siendo autorresponsable y esa es la gran ventaja respecto a la fibromialgia. La fibromialgia solo se puede medir, como lo voy a decir ahora, de una manera. Es más subjetiva, pero los seres humanos también somos muy subjetivos, como decía mi compañero. Y se tiene que valorar la función de esto. ¿Qué tratar? Bueno, pues individualizado. Cada paciente tiene una serie de dominios, una serie de manifestaciones específicas y en el momento tiene que ser individual. Vamos a irlo pasando un poco por encima. Viene en cualquier protocolo, en cualquier peso. Lo que sí hay que tener cuenta es que como tienen más de un síntoma en el záquito a poco, es posiblemente el síntoma que más lece o a su bienestar o a su bienestar o a su bienestar o a su bienestar a la paciente. Y siempre con objetivos realistas. O sea, no hay manera de establecer objetivos realistas si no te sientas con la paciente y hay una intercomunicación biofibrada. No. Si vamos a la consulta, oímos, pero no escuchamos, no sirve de nada y al contrario. Tiene que haber la base, la confianza. Y luego lo que les decía, ustedes son muy catastrofistas porque este documento es un documento de 2011, yo no tengo experiencia, sí que es cierto que cuando...